Super Mario Odyssey Estoy flipando lo 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 Vale pillamos esto Y pillamos esto Fijaos el trajecillo que tenemos Igual lo cambiamos Aunque igual Pues hay algún tipo de Estamos en la luna Por cierto donde cojones estamos Parece que es la luna pero obviamente No es la luna no Porque si no no es osea este cielo Y ademas ahí esta la luna en fin O es la tierra no no es la luna Y se rie Bowser Se rie mucho Pedazo de barco que tiene Ya dije en un capitulo anterior que Cuanta energía tiene que necesitar Ojo batalla Ya esta bien Mario Deja de molestar no ves que no tengo Tiempo para ti Bastante tengo que organizar con la boda Pero dejase la pitch que siempre las mujeres Suelen organizarlas bastante bien No te imaginas lo interesante que es Jeje pues mira Esta aburrido Si señor Y ahí esta ella en plan Pueso Con su ramo Buenisimo el ramo Que cojones Que cojones Que guapo tu Que guapo eh Me voy me voy Adios Ahí te quedas Toma adios al gorrito Y ahora que lo tengo yo Puñetazo saltar Guay Madre mía como mola Esto se merece unos cuantos puños Muere maldito Toma 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 Jojojojo Así aprenderás Si señor Dice el gorro Locuelo Madre mía como mola esto Eeeh Doble doble nada Doble nada Este no sirve Este si sirve Y vamonos Aunque si le damos ya al gorro Vamos 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 Ay 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 Que me quemo que eh Vale Ojo que me tira una Pero estas loquisimo Pero tio Muere maldito Muere Toma puño 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 Madre mía se tiene que salgar Mario Con todos los ojos que ha tenido Y siempre el tonto este raptando a Peach Yo creo que Peach se deja eh Yo creo que Peach quiere algo Eeeh ya esta Eeeh que se la se la ha colocado de nuevo Vale pues tenemos que esperar a que a que nos lo eche Porque si no esta como muy lejano Donde esta donde esta mierda Ah lo ha devuelto lo ha devuelto vale A ver si ahora va bien Vamos 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 Es que es complicado Le da un efecto Que es un tanto Vamonos Vamonos Voy a por ti A donde vas Ojo cuidado Uy Ay Uy 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 Vamonos Si si se rie no Toma toma Ríete de esto amigo Toma 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 Se ha protegido Que cojones Se ha protegido en el muy maldito Vamos a por el Vamos a por el Vamos a por el Ah socorro Vale 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 Ojo cuidado que ahora Que cojones Tranquilito Si si ríete 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 Pa 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 Y me voy me voy me voy me voy Que viene a por mi No se si hay vida O no se O a lo mejor lo estoy haciendo mal No lo se Pero Madre mía Vas a pillar amigo Vas a pillar Vamos Mierda 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 Que me da Epa amigo Si ahora se cae esa mareada Se ha mareada Pues toma mareo Si señor A tu barquito que te vas Madre mía que efecto no De puño que le hemos metido Que ha llegado hasta el barco A tope Y tu horro Ah no que lo tengo yo Fijaos el pelillo que tiene Ah no que Lo tiene de vuelta Creo que se ha enfadado un poquillo Abrid fuego Puesto que yo No puedo ganarle Oh 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 Que epicidad Mario corre Mario Que bueno tu Muy bueno eh Muy pero que muy bueno Y ademas la musiquita esa Muy chula Reino perdido Isla del olvido Pues vamos alla Si señor Alli hay unos gusanos Un tanto extraños Pero bueno Parece que Me levanto Ahí esta Ahí estoy en pie En pie Espero que Como minimo Como minimo Alguien haya apuntado El numero de matricula Por cierto Donde estamos ahora Oh no La odysse esta averiada Pues si Uy bastante man eh Necesitamos unas cuantas energilunas Para arreglarlas Vamos a buscarlas Venga pues a buscar energilunas Tio En esta isla Uf 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 Que claridad Alli hay al fondo Mola Vale pues Vamos a ver Esta zona selvática Selvática pero con muerte infinita Amigos Vale ahí tenemos una energiluna Alli a la derecha Alli tenemos otra Encerrada en una jaula infernal Y por que me voy por aqui Por que Eeeh Chaval que me caigo He estado al limite Al limite amigos Al limite Por que me voy por aqui Por si hay algo escondidito amigos Simplemente Y es el oro Eeeh Que cojones Que se han llevado A nuestro gorro No tio Ahora estamos Uh ahora no podemos Atacar tambien Pues es un problema amigos Es un problemilla Pero bueno Eeeh Que no la pillas amigo Vamos a pillarlo Y Ay A ver si puedo Podre o no podre Uiii Perfecto podre 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 y puedo Uy este tiene un pincho en la cabeza Igual llámame loco Mio 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 Ahí esta Y llámame loco Pero Ahí abajo hay algo Como me dejo caer Como me dejo caer Como me dejo caer Ah si vale Perfecto Pues energiluna Conseguida Tenemos una de unas cuantas El tio Mierda 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 En todo lo Cagable Estoy un poco nuf Estoy un poco nuf Siempre tengo que morir por algo absurdo En fin No pasa nada eh Que va a pasar Hombre ya tenemos una Algo es algo Además se nos queda guardadita Socorro Dice el sombrerito Aquí Así que Venga vamos a ir a por ese sombrerito Amigos Tenemos otra luna por ahí Hmm interesante pues Y vamonos que nos vamos A ver voy a fijarme si esta quitada No 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 Uh 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 A punto me las pego con eso Tu Vale 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 Vamos a relajarnos un poquito Por aquí parece que no podemos pasar Así que vamonos a esta parte Y cuidado porque si tomamos el Osea si tocamos el agua esta extraña Morimos directamente Y eso nadie lo quiere no? Yo creo que no Vale pues a ver como subimos Creo que no vamos a poder subir Uh uh Hay un problemita No se como podemos subir Supongo que tendremos que ir a otra zona Así que el camino creo que sera por aquí Que cojones que miedo das amigo Le vamos tío Un salto mortal No pero a ver a ver a ver Como cojones llego ahí Osea no he llegado eh Eso ya no mola Eso ya no mola Eso ya no mola tío Como llego yo ahí? Una ultima No llego ni de coña Osea pero esto que es? Aquí voy a necesitar al 100 pies O algo así tío Porque llegar no llego A no ser que pueda Es que no puedo dar doble salto Ni nada Es que ademas no puedo dar ninguna Volteo osea O hola porque no No se como llegar ahí tío Igual puedo correr A ver a ver a ver A ver a ver Porque esto todavía no lo he probado Así soy normal No se tío Amigo mio Vale Hay zonas que puedo Eh Saltar Y bajar Vale Esa era facil Porque te lo indicaba A ver esta Esta parece que no No? O si? Ah amigo Que guay Que chulino Vale Pues entonces tendremos que jugar con ello amigos Claro Vale, 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 vale Ahora ya es facil No? Ya sabemos que aqui Esto esta aplastado Y si lo hacemos por aqui Placa Lo arreglamos Ahora si amigos Ahora si Que chulada Me gusta Como veis El juego se reinventa Todo el rato Socorro Ven, ven pa'ca Maldito Se ha ido Se ha escapado Tu, maldito Tenemos que Hacer que cuando se pose Reventarle Muere Ahí esta Si señor Esto ya es otra cosita Menos mal Gracias por rescatarme No me ha hecho Ninguna gracia La broma Pero espero Que no se repita Bueno A otra cosa mariposa Vamos a buscar Mas energilunas Para olvidar este altercado Jeje, pues vamonos Estupendo Y ahora yo con este Jeje, si señor Tenemos L Uy, perdón Tenemos L Más I Más I Ah vale, así Vale Ok Ok Como mola Me gusta Vale La pregunta es ¿Puedo estirarme aquí? Exacto Y ya esta tío Ah mira Si puedo ir para allá Hay una energiluna Como mola tío Como mola Puedo saltar No puedo saltar Pero Puedo hacer esto Vamonos Además no mueren Por lo que esta bien Vamos a pillar esto Uy, uy, uy Que ahí hay Olololol Que guapada Que chulada eh La habéis visto Me la juego No, no, no No tío No hombre, no Mira, nos podíamos haber dejado caer por ahí Ay Bueno, no pasa nada Estamos aquí de nuevo Que chulada tío Pues mola Que ya mola Que chulada tú Me gusta Me gusta Que imaginación tío Vale Pues puedo ir por aquí Y fíjate que ahí Hay una lunita La cual Obviamente Vamos a hacer Lo siguiente Lo siguiente Bueno, por ahí Bueno, por aquí puedo ir Que chulo Vale, por aquí puedo ir Pero claro Al hacer esto también Vale, vale, vale A ver Ahí está Genial Perfectito Vale, si no llegamos a un sitio Para posarnos Directamente Nos devuelve Vale, la luna estaba por aquí Así que Pillamos lunita Sí señor Y a tope Oh yeah, como mola tío Como mola Ahí abajo hay más Vale, como veis Tenemos que llegar perfectamente al sitio Para poder quedarnos en el sitio Porque si no O sea, el dejarnos caer Como que nada Amigos, como que no se puede O eso creo Eso me parece a mí Por ejemplo aquí No podríamos Es que no podemos bajar Nooo Me he hecho daño Me he hecho un poco de pupa Lol, pues esto es un problema amigos Pero bueno, ante los problemas Sí, esto es un gran problema Es un gran problema Pero bueno No llegamos allí, ¿no? Tendremos que saltar No me gustaría saltar Vámonos Qué grande, ¿eh? Qué grande Cómo lo he hecho De bien Vale Vale, ahora tendríamos que irnos Mira, por ahí seguro que hay algo amigos Llámame locuelo Pero por ahí seguro que hay algo Sí señor Sí señor Una mini luna Eh, no llego ahí Bueno, aquí sí que llego Y aquí también Vale, ¿cómo llegaríamos a esa parte? Uh, pues no tengo ni idea, amigos Es imposible, ¿no? Así a priori Sería imposible Vamos a pillar todo esto Ahí está Vamos a pillar esa lunilla Bastante fácil todo, amigos ¿No? ¿Por qué no se queda en el sitio? Bueno, da igual, no pasa nada Vamos a irnos por aquí Ahora sí que sí Y de aquí tranquilamente Ya sin prisas Ahí está, nos apoyamos perfectamente Oh yeah Vale, y aquí ya hemos llegado al sitio Por donde antes no podíamos pasar Qué bien hecho todo Está... Vale, por aquí tenemos una especie de puerta La cual, obviamente, voy a ir Así que, venga, vamos a abrirla Y vamos a ir por... Uh, 2D, qué guapo, tío Venga, esto me mola mucho, mucho, mucho Fijaos Es que está genial Aquí si nos caemos nos morimos O sea, supuestamente Vale, vale, vale Tranquilidad, amigos Tranquilidad Por aquí arriba no hay nada Y... lunita Uh, cuidado, cuidado, cuidado Que nos caemos, eh Estoy dándole a la izquierda Ahí está, menos mal Porque iba a caer en la otra luna Pero, obviamente Obviamente, amigos Eh, perfecto Y ya está Easy Bastante easy, eh Muy, muy, muy facilito, amigo Pero... Eh, ha molado Aquí el señor pulpo no está Pero bueno Qué cojones Pero si le había dado con el sombrero Me han quitado una vida por la cara, amigos Pero bueno, no pasa nada Muy bien Vale, vamos a ponernos aquí mejor Cuidadito Vale, perfectito Y... Perfectito también, amigos Si señor, pues otra luna que tenemos Aquí en este nuevo... Lugar Y en la esquina no habrá nada, no? Eh, que me lo vuelo yo Lolo, cuidado, 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 cuidado Perfecto 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 Y... Perfecto Y... Vale, pues por aquí no es, por aquí está esto ya todo hecho Nos hemos dejado algunas cosillas Por cierto, ahí hay un palo, amigos Un palo y no hay... No, no es que haya un palo solo Es que en este palo Creo yo que podemos... Perfecto Que nos podemos mover Sí señor Y ahora nos podemos dejar Mmm, vale Por aquí no hay más nada, no? Así a priori Por lo que veo Vale Bueno, pillamos esto Pillamos esto Y nos vamos por aquí Como mola Aquí tenemos otro palo y troque El cual Pues no sé Me... No... No tiene mucho... Mucho más Mmm... Tampoco me interesa conseguir todo Por cierto, nos faltan todavía cuatro Hojas de esas O sea que... Ojo con la dontería Porque todavía tenemos que llegar a algunos lares, no? Por ejemplo, tenemos que llegar ahí Vale, pues vamos a intentarlo, amigos Eh... Me voy a salir de aquí Porque ya... Pues se estorba un poquillo Más que nada Así que... Venga, además Porque tampoco podemos subir alturas Lo cual, como digo Está bastante, 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 bastante Bien Perfecto y perfectito Vale A ver si ahora no nos caemos Ni nada A ver, amigo Uy, eh Ha estado un poco al límite, amigos Un poco al límite Y este igual ha estado De límite Vale, vamos por aquí Y aquí ya no podemos subirnos Supongo que podría saltar ahí sin ningún problema Muere, maldito ¿Qué? ¿Cómo? Me he atrapado No puedo... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, otra vez No Vale, vale Al menos nos lo hemos cargado dentro que cabe Ah, amigo Qué guapada Qué guapada, tú Vale, aquí tenemos más peña, por cierto A ver, que lo estoy haciendo mal, amigos A ver, esto se hace así Ahí está, perfecto Tenemos Biduti Uy, ha estado... Ha estado muy... Muy cerca, eh También está muy cerca Sí señor A tope Y aquí tenemos algo, eh Aquí tenemos algo Llámame los cuelos Sí señor Lunita que tenemos Oh yeah Vale, eh No se me olvida que tenemos abajo Una más, mínimo Y por aquí arriba No sé de momento qué es lo que hay que hacer Pero, lol ¿Y esto? Tachán Ok Por tiempo Estamos subiendo un montón, eh Míralo, tú Vale, aquí nos podemos quedar Perfecto Aquí tenemos a este champiñón La cima de la montaña Vamos a hablar con él ¡Qué sorpresa! ¡Eres tú, Mario! No esperaba verte por aquí ¿Qué? Si... Que si también me he perdido No, hombre, que va He venido a abrir una tienda aquí, sí Eh... Aquí es un buen sitio Bueno Venga, entras Puedes mirar sin compromiso Genial Pues a ver si nos pillamos algo, ¿no? Las monedas eran las hojas estas que hemos pillado Y... Eh... Ahí está Y por aquí Fijaos que ahí hay como una especie de mariposa divina Así que intentaremos... Pillarla Y luego por aquí no sé si hay algo más Eh... A ver, déjame pasar, amigo Por aquí más nada Aquí este que... ¡Ah! Este igual es para volar ¡Ojo, eh! Hola Viajo mucho en busca de lugares altos desde los que planear Este sitio parece ideal para un subidón de adrenalina ¡Guau! Ok, vale, vale Quería que me iba a llevar por un momento Lo cual hubiese sido increíblemente épico Pero por desgracia parece que no Igual intentamos hablar con él luego, más tarde Y... Y ya está A ver si... No sé, se anima a llevarnos Vale, vamos a hablar primero con este ¡Hola! Vale, tenemos una luna Vamos a comprarla como siempre Y... Creo que la he comprado siempre, ¿no? Si no me equivoco Y comprada que está, eh... No he visto que haya más nada en la tienda Así que nos vamos ahora A comprarnos una nueva... ¡Epa! Una nueva gorrita Así eso No, 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 no Era bromita Aunque no está mal Esta me gusta más ¿Quiero? Sí Es que la gorra que llevo Pues tampoco me convence Eh... Cambiar ahora Claro que sí Y... ¿Y qué más pillamos, amigos? ¿Qué más pillamos? ¿Pillamos también la gorra de aviador? Venga, ¿por qué no? Parece que está guay Cambiar ahora también Por supuestísimo Y ya está Y nos largamos A ver cómo le queda a este... ¡Uh! Tampoco... Ni tan mal, eh... Ni tan mal la gorra Con el casco Ahí podemos cambiarnos otras cosas y demás Pero... ¡Ey! Me gusta, sí Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Anda, mira, monedita Gratis ¡Gratis, gratis, gratis! A ver, amigo Eh... Planeo... Eh... ¡Cuá! Vale, o sea que no... No hacen más nada, ¿no, amigo? Vale, eh... Ahí veo moneditas No sé muy bien para qué, eh... Y por aquí nos podemos dejar... Caer... Nos deslizamos así... Y no nos hemos... Capitán ha desaparecido... El capitán ha desaparecido, ¿cómo? ¿Qué me cuentas? Que el capitán ha desaparecido... No sé lo que me está diciendo Pero por aquí había algo... Voy a tirar el gorro, por si acaso... Mira tú que tenía una luna, el amigo... La amiga mariposa... Vale, le he lanzado el gorro porque si me acercaba más igual se largaba... Y no... No molaba eso... Vale, eh... Nos falta nada... ¡No! Madre mía, chaval... En serio, ¿me cuestan mucho los giros? ¡Guau! Me cuestan mucho... ¡Epa, epa, epa! ¿Y esto? ¿Y esto qué es? A ver... Esto era una cosa así... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¡Sí, señor! ¡Qué crack! Madre mía, eh... A tope... A tope... Sí, señor... Todo florecido... Como mola... Vale, pues... Tenemos ya todas las lunas... Pero... ¡Ey! Ahí tenemos el loro este... Extraño... ¡Excelente! Ya tengo las energilunas... Sí, sí, amigo... Ya lo sé... ¡Uy! Perdona... Que quieres hablar simplemente... ¿Sabes qué es lo que estás buscando? ¡Ah! Cotorre lo sabe... Y una pista puede darte... ¡Es que es la de energiluna en el pantano! Está bien escondida... Si al pasar nadie... ¡Mira! He volado al buscar la Kuru... Vale... Ahí tenemos además más cosas... Que ahí no he ido yo... Vale... Y esa es la jaula del averno... Jaula que... Quiero ir... Por cierto... Ahí tenemos... Algo... Que no sé nunca qué es esto... ¡Ah, amigo! Me da un corazoncito... Vale... Guay... Y por aquí tenemos... ¡Ojo! ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! Vale... ¿Y cómo... ¿Cómo pasamos? ¿Cómo... ¿Cómo...? ¡Ah! Sé cómo vamos a pasar... Mira... Se hace así... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Había uno... ¡Ah! Esto era creo... ¡Ah! Bueno... Si me puedo agachar de todas formas... Ya está... Ya está... Quería pasar rodando amigos... Pero... ¿Qué va? Hombre... Pues molaría que hubiese... Algún secreto mayor, ¿no? La verdad... Pero bueno... A ver... Así... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno... Así era amigos... Así era... ¿Vale? Me cago en Panini tío... ¡Qué fail! Bueno... Así era lo que quería hacer... Pero... Pero no en esa dirección... Me cago en Panini... ¿Vale? No en esa dirección... Pero bueno... No pasa nada amigos... No pasa nada... Porque ahora nos vamos a ir directamente a la jaula... Pero con suavidad... Nos deslizamos tranquila monto... Y ya está... Esto sigue estando... Pues mira... Lo pillo... Y me da más... Dinerico... Que he perdido, ¿no? Técnicamente... Vale... Perdona por el cortecito... A ver... ¿Tú qué quieres amigo? Eh... Lol... Lo que quieres darme... De leches... Esto no se rompe... Que me estás container... Vale... Tenemos un problema amigo... Tenemos un problema... Me estoy poniendo muy nervioso... En serio tío... No puedo... Ay... Ahora no me... No puedo llegar... Estupendo... Estoy muerto otra vez... No... Pues igual sí... Me cago en Panini... Chaval... ¿Cómo? ¿Cómo pillo esto? Bueno... Supongo que tendré que pillar las micro lunas... Como yo le llamo... Pero bueno... Vamos a pasar de esto... Porque total... Tampoco es necesario... Ya que podemos irnos directamente... Ahí arribita... Que por cierto... Brilla... No sé muy bien por qué brilla... Porque llegar no podemos llegar... Pero bueno... Esto ya está arreglado... Así que... Ya nos podemos largar de aquí... Llevamos media hora de grabaciones... Y... Y me quedo con las ganas de pillar... A lo mejor... Esa luna enjaulada... Igual es tirando una de las bombas esas... ¿No? Uno de los pinchos esos... Que nos quitaban el corro... Yo creo que tendrá que ser así... Pero bueno... La nave odyssey... Está reparada... Bien... Y nos vamos... Pues... Habrá que... Pintarla un poco... Pero no tendríamos pintura... Como mola a ti el juego... Bueno... Pues nos vamos al planeta... Al planeta... Que pesado... Nos vamos a la zona donde... Deberíamos... Ir... Que no me acuerdo cuál era... Cuál tocará... Debería tocar alguna de fuego... ¿No? Hemos visitado el hielo... El agua... Eh... La naturaleza... Bastante bien... O sea que... Hemos conseguido las energilunas... Necesarias para reparar la odyssey... Puff... Menos mal... Mientras estamos de camino... Aprovechemos para repasar algunas cosillas... Consejo de viaje... Rodar... Ya sé rodar... Amigo... A ver... Cuando quieras avanzar rápido... O bajar una cuesta a toda velocidad... Agáchate... Ah... Agáchate y pulsa ahí... Serás capaz de rodar... Genial... Ah... Le queda dicho... Esta... Estábamos de camino... Al reino urbano... Eso es verdad... El reino urbano... Que tiene que molar un huevo... En él... Hay ciudades enteras... Formadas por rascacielos... Y aquí dice... Que todo funciona con el poder de las energías... Uh... Que guapada tú... Eso tiene que ser bastante épico... Ya tengo ganas de ir... Vámonos... Ahí está... Ya hemos llegado... Uh... Madre mía... Lluvia y todo... Reino urbano... Ahí estaba... Nueva Dunk... Como mola... Pero esto está... Que no para de llover tío... Se ve bastante bien... Fijaos las gotas dando en el suelo... Y todo eso... Trabas en el ayuntamiento... LOL... ¡Socorro! En plan King Kong... No sé... Parece un poquito... Al fin hemos llegado... Aunque parece que las cosas... No van nada bien... Mira ahí... Es la aeronave de Bowser... ¡A por él! Vámonos que nos vamos... Por menos mal que tengo el gorrito este... Que si no me empaparía a tope... Pero bueno... Fijaos como... O sea... Es que gráficamente el juego está muy muy bien... Estamos jugándolo a 1080... 60 FPS... Y encima con... Fijaos... Calidad de lluvia... Calidad de lluvia... Amigos... Y yo no noto ninguna bajada de FPS... Ni nada... A ver que se cuentan aquí los muchachotes... Esto no puede ser bueno... ¿Alcaldesa Paulín? Esa es la alcaldesa... ¿Qué hace eso ahí? Bueno... Aquí la gente... No tiene ni idea... Lo está flipando un poquito... Eh... ¡Quiero esas monedas! Me da miedito... ¡Quiero esa moneda! ¡Uh! Madre mía... Como me la he jugado, ¿no amigos? Me la estoy jugando demasiado... Me las estoy jugando demasiado... A ver... No... Que se me ha olvidado saltar... Se me ha... Seré pringao... Seré pringao... En fin... Bueno... Estamos encima de rascacielos... No parece ser... O sea... Que la caída... Nos mata del tirón, amigos... Bueno... No pasa nada... Nos vamos a dejar... ¿Dejamos esa moneda o qué? Me cago en panini, chaval... Me cago en panini... Que no la he conseguido... No... 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 Es que no puedo, tío... Madre mía... Pero si... Si no se ve ni... Ni el borde... No se ve... Ni el suelo, quiero decir... En fin... Pues seguimos perdiendo dinerito... Ahí a tope... Venga... Voy a dejarlo de intentar... Porque veo que no soy capaz... Lo siento... Pero... No me veo por la labor... Por cierto... Esa caja... La hemos visto ya varias veces... Esa de ahí, amigos... Esa justamente de ahí... La hemos visto varias veces... Y no sé muy bien qué es lo que es... Vamos a pasar ahora... De la moneda maldita... Que no podemos llegar a ella... Y de aquí... Pues nos vamos... Uuuu... Y del tirón... Afuera... De la ciudad... Los bichos que hay por ahí... Dan bastante repeluz... Ostras... Pues sí... Muere, maldito... Genial... Y luego tenemos gusanitos por aquí... Que cosas más extrañas, tío... Oh... Son larvas... Que gusanos... Son larvas... Y con el tiempo... Con el tiempo... Pues se van transformando... En... En los... En las... En las moscas esas raras, tío... A pillar esto... Que es importante... Que me... ¡Lol! Vale, vale... Ya conocemos el ataque... Eso es... Eso es bueno, amigo... Una moto por aquí... ¡Oh! Que bueno, ¿no? Ostras, chaval... Que chulada... Hasta... Hasta ahí... Bueno, bueno, bueno... Tranquilito, amigo... ¡Muere! Vale... ¿Y por aquí qué? Madre mía... Que nos las cargamos... Perfecto... Vamos a irnos de aquí... Vamos a destrozar esto... ¡Lol! Que me... Me he bajado sin querer... Con la I, ¿no? Por ahí se puede ir... Ah, que me hacen daño al... Uh, uh, uh... Eh... Como digo... El control con el... Eh... Con el Joy-Con... Es bastante... Bastante lamentable... Pero bueno... Tenemos mi Duty... Algo es algo... Así que nos largamos... Por cierto... Nos largamos tampoco... Porque me interesaría... Destrozar todo lo que pueda... Además que... Ahí hay algo... Al fondo... Mira ya... Ahí lo vemos... Perfecto... Y seguro que será algo importante... Posiblemente... Eso está sujeto al cielo, amigos... Jeje... Y por aquí no hay nada... ¿Really? Bueno... Pues vaya caca, ¿no? Oh, oh... Cuidado con esto, amigos... Que se tambalea... Buenos días, señor... ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo le va? ¿Cómo os va, amigo? Vale, vale... Ojo, cuidado... Porque nos disparan y todo... Vale... Estupendo... Vale... Al menos no hay que... Darle perfectamente... Vamos a reventar a esos... ¿Hay un tanque por ahí? ¿O me lo parece a mí? Sí, 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 sí... Que hay un tanque, amigos... Hasta luego... ¿Ahí hay una moto? No, eso era otra cosa... Vale... Y aquí los... Los... ¿Cómo se llaman, tío? Es que nunca me acuerdo el nombre, tío... Con eso puedo llegar a algún sitio más arriba, quizás... Pues no lo sé... Porque son 2, 3, 4... Tendría una altura de 4... Yo creo que no podría llegar... Bueno, igual... No sé, tío... Si podría llegar o no... Pero bueno... A ver, vamos a destruir eso... Así a priori... No tenemos nada ahí, tío... Pues... Ahora sí que sí, me bajo... Hasta luego... Supongo que nos dejaremos cosas... Como de costumbre... Pero... Es lo que hay... Mira, mira tú lo que hay por ahí, amigos... Y por ahí... Creo que no puedo pasar... Pues no pasa nada... Vamos por aquí... Perfecto... Lo pillamos... Que luego seguramente tendremos unos ropajes... Interesantes... ¿Eh? Ahí está... Perfecto... Y tenemos otra... Y nos recuperamos por completito... Ojo... Cuidado con los tanques... Amigo... Vamos a ir a por ellos... Antes de nada... Voy a ir a por este... Voy a ir a por este... Y ya está... Eh, así, amigo... Vale... Eso se puede destrozar... No, no... Ok... Por ahí no hay más nada... Por aquí... Puertas y demás... La verdad es que con la lluvia... Se ve bastante bien el juego, eh... Mola... Mola bastantito, amigos... Esto... Todo esto nos da monedas, eh... A lo tonto... O sea, que... Monedas gratis, amigos... Tal cual... ¡Lol! Vaya destrozo que hemos hecho ahí, amigos... Yo no he sido, eh... Yo no he sido... Vale... Por ahí se puede ir... Ok... Y ok... Vale, pues vamos a bajarnos... Vale... Antes de subir... Porque como nos lo dice aquí el amigo... Parece que es como el camino principal... Así que vamos a ir por este... Secundario... A ver que tenemos por aquí... Arribita... Tendremos... Una lunita... Tenemos una lunita... Si señor... Que chulita... Me mola... Todas las lunas son diferentes, ¿no? Al fin y al cabo... Pues eso mola, amigos... Vale... Y vale... Si señor... Pues la primera, eh... Bueno, la segunda realmente... La verdad es que nos faltan muchas lunas... Nos faltan muchas... Se tira... No sé... Eh... Eh... Chal... Y va todo loco, eh... Y va todo loco, el amigo... Muere... Dejadme en paz... Me voy de aquí... Vale, por abajo se puede ir... Vale, vamos a pintar esto... Por si acaso... y uno que se acerca el fin nombre no aquí no está ni siquiera kratos vale y aquí llegamos a ninguna parte no amigos no así que subimos de nuevo porque para qué siempre digo a ver a ver siempre digo que se acerca el fin del mundo pero nadie me hace caso hombre pues si lo dice siempre algún día tendrá razón no digo yo a por la lunita está de aquí no 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 tranquilito amigo tranquilito y perfectito sí señor y me bajo como mora de la ciudad hombre molaría más ahí está sí señor tenemos tenemos unos cuantos combos en con la con el gorro amigos y entramos en el interior que está provocando esta lluvia este fin del mundo hombre yo supongo que nada no estamos en interior del ayuntamiento de nueva con ayuntamiento el cual quizás vale no he pillado todo por cierto se puede rodar así no pero pero hay los momentos que elijo yo para rodar amigo o sea soy un crack soy un croqueta amigos como siempre como siempre digo soy el señor creo que está soy el señor creo que está vale perfectito pillamos todo esto pillamos todo esto vidita en que ahora mismo no lo necesito pero bueno vale igual llámame loco igual tenemos que subir uy amigos vale por ahí hay enemigos que bajamos así que ahí te quedas amigo sí señor no me cachis que quería darle venga venga va 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 muere perfecto y seguimos subiendo muere maldito muere ahí está que va por mí que van a por mí en que van a por mí de forma bastante locuela uy 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 ha estado al borde en de darme me cachis no pasa nada no pasa nada tampoco le hemos dado no vamos a poder pillar todo como me imaginaba pero bueno algunos se han caído lo cual y este encalomao pero es un encalomao amigo muere ahora chaval que no me ay cuidadito que no me salía bien vale de aquí ya llegamos en un saltito sí señor y por aquí podemos agarrar epa 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 que he visto ahí lol vale por ahí podemos deslizarnos luego ¿no? supongo exacto vale pues subimos rápidamente y saltamos muy bien Pablo muy muy bien muy bien no hemos muerto no nos han quitado vida pa' que hablo tío pa' que hablo pa' que hablo por qué por qué hablo tanto eh perfecto y ahora sí que sí cuidadito amigos cuidadito que las carga el diablo vale nos dejamos caer y pillamos las moneditas que como digo son importantes porque venga sube 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 me cuesta trabajo subir rápido vale perfecto pillamos todo por ahí no hay más nada así que genial y de un saltito ya llegamos a esta plataforma que aquí no llegáis amigo ahí no llegáis os chocáis y os morís y por aquí no hay nada muy bien por aquí hay más enemigos ahí está madre mía qué agilidad que tengo qué agilidad por cierto esto me da un mal rollo vale creo que se podía no no vale pero me da un poco de mal rollo porque parecía que lo podía tumbar o algo vale tranquilidad calma please amigos calma please y ya está perfectito y perfectito otras tres que obtenemos seis bidutis que tenemos ya nos tienen que costar ya les tiene que costar trabajo que nos maten todavía tenemos que subir más sí parece que aquí el amigo enemigos qué guay vale vamos a ir por aquí mismo estamos muy alto tenemos un cableado por ahí guay no 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 cuidado vale un compañero mío ha subido ahí arriba y aún no ha vuelto no me extraña no me extraña amigo vale por ahí podemos bajar wow tú y esa máquina a ver ese es el amigo hola amigo parece que está absorbiendo toda la energía de la ciudad oh no eso es malo se van a quedar encima sin luz ya que es de noche tío con la lluvia va a ser siempre de noche por ahí podemos bajar la pregunta es qué hacemos aquí tío nos lo intentamos cargar o cómo va esto cinemática es como una araña tío y nos ha tirado increíble que no haya muerto por cierto tendremos que dispararle ¿no? me imagino así que amigo tanque eres nuestro aliado ahora vámonos parece ser nuestra oportunidad fuego 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 perfecto vale y ahora otra vez LOL ¿hacia dónde va? cuidado 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 loquísimo amigos no le hacemos nada vale vale quería dispararle la cabeza a ver qué pasaba pero parece que nada ya van tres así que ya termina ¿no? bueno 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 se te va a ti la olla amigo vale ya podemos darle otra vez oh que no están vale se va para otro lado amigos cuidado cuidadito vale 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 pues está guay esto tú ¿para dónde vas amigo? ¿para dónde vas va a explotar va a explotar en cadena qué guapada tío y una triluna tío ya sabéis que me gusta llamarlo así triluna más que multiluna y toma ya chaval toma ya como mola tío me ha gustado mucho el jefe este ha molado has conseguido una multiluna ya digo yo que triluna queda mejor hombre por favor y ojo ya descampado y todo o sea que que grande un nuevo comienzo para la ciudad y aquí la alcaldesa que antes vimos tras librarnos liberarnos de la oruga mecánica esa el sol vuelve a brillar sobre la ciudad es una pena que Bowser se nos haya escapado será mejor ir tras él pero no tenemos las energilunas necesarias vamos a tener que buscarla por toda la ciudad así que vamos a ello pero vamos en el próximo vídeo espero que os haya gustado ha sido bastante epic la lucha contra ese 100 pies mecánico aunque de 100 pies nada porque tenía unas poquitas menos patas pero hey molaba Cantidubi así que en el próximo capítulo como digo tenemos un cuadrito en el próximo capítulo pues veremos que hacemos aquí en esta gran ciudad seguramente comprar un nuevo traje si señor y nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre un saludo y hasta más ver adiós un saludo